Hey, ¿qué tal? Seguro de la pantalla, aquí TheKameKpK Jugando a Uncharted 3 La traición de Drake, estamos en el capítulo 8 La Ciudadela Y estamos aquí con Nathan Drake Después de mucho tiempo, porque hace una semana Que no subo vídeo Básicamente porque estaba mal de la garganta Como notasteis en los últimos vídeos Que subí la anterior semana De Uncharted y de Tomb Raider Por aquí no podemos pasar Y pues eso, ahora estoy un poquito mejor No estoy mejor, pero dije O sea, estoy mejor Pero no mucho, ¿sabes? Como veis Pero dije Voy a esperar una semana Y a ver si la próxima semana me recupero Un poco más y subo vídeo Al final, más o menos me he recuperado Y estamos aquí, vamos Vale, aquí está Sully Y seguimos Vale, cuidado Vamos a bajar por las escaleras Esto parece Lo que sé Un castillo Estamos en Siria Si no recuerdo mal Y pues nada Hace dos días Ganó el Madrid La Champions Felicidades a los madridistas Aunque yo soy del Barça Ayúdame con esta puerta Pero bueno, nunca Siempre hay que ser deportivo Por si decirlo Vale A ver, triángulo, ¿no? 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 ¿En serio? What the fuck? Subiré y daré un rodeo Te aviso si todo va bien Vale Recuerdo que había que buscar a Cater Y a... Sí Por los pelos Y a Chloe Porque se habían perdido Y no estaban por aquí Así que habrá que buscarlos Básicamente Subimos Y let's go Vale, sube Gracias Vale, aquí hay una ventanita Pasamos por la ventanita Aquí seguro que hay gente Porque si no No me pondrían esto Para cubrirme, ¿sabes? Ahm Lo sabía ¿Dónde? ¿Dónde? Están ahí, vale Vale, vale, vale Voy a pasar por aquí Sin hacer mucho ruido Vale Para que por aquí no haya nadie Si no me cagaría un poco En su vida, ¿sabes? ¿Qué es eso de qué? Subnormal Malo Oh, shit ¿Vale? ¿Vale? ¿No seré yo el mejor del mundo? Pino uno, creo Sí Está aquí No, no le he dado A puñetazo limpio Pa, pa, pa Vale Ok Vamos a cambiar de arma Porque creo que no tiene muchas Balas Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidadín Cuidado Vamos a parar el salto de nuestras vidas Vale, bien Pira munición ¿No hay munición aquí? ¿En serio? ¿Qué? 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 Aquí sí hay munición Así que Vamos a pirarla ¿Por qué no? Hay alguien ahí Podría disparar a esto Y espero haberle matado Si no le he matado Si no le he matado Pues no, no le he matado Al menos que Vale, sí Sí que le había matado No sé cuántos habrá Digo yo que habrá más de dos O sea que habrá uno Por aquí Porque acabo de matar dos Y más de dos Son tres En fin What the fuck Vale Y ese grito Se ha puesto De un De un happy Nuestro compañero Y amigo Nazana Nazaniel Reiko Vale Vamos a pirar las bombitas Que nunca vienen mal Vale Tengu Venga Despejado Te toca la puerta ¿Qué diablos estás haciendo? Esto ¿Lo normal? Sí, claro ¿Cómo no? Lo de siempre, ¿no? Vale A ver Creo que hay que pulsar Tengu Aquí Básicamente Bueno, básicamente no Seguramente Oh shit Tengu Tengu Dios Dios Qué puerta más grande, ¿no? No me imaginaba Que fuera tan grande O sea, había visto Que era una puerta Pero tan grande Que eso mide Por lo menos 10 metros ¿Sabes? Si en esa carrera O siete O ocho Vamos por aquí No sé cuánto medida Vale, otras cosas Para resguardarse Yo creo que nos van a atacar Pero aquí no hay nadie Cosa que me extraña Me extraña Bastante Que no haya nadie Aquí Vale Bien atrás Vale What the fuck No sé What the fuck Vale Aquí hay otra cosa de estas ¿Y esto qué es? Como un laberinto Or something Vale, otra vez Otra vez Por aquí no hay nada, ¿no? Pues sí Sí que había algo Vale Vuelve a estar cerrado Vale Oye, mira Vale, creo que habrá que hacer parkour Ah, no ¿Traguro? 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 No, hay que hacer parkour, ¿vale? Vale, chavales Bájame Vale Bajamos Estamos en el agua Vale Pues parece que ahora Sí que hay Acabo de ver una linterna por detrás Acabo de ver una linterna por detrás Ah, no Era esto Ah, no Sí, sí, sí Uy, cuidado Cuidado Oh, fuck Pero aquí sí que hay gente Cuidado 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 ¿Qué fue eso? Vale, crack Vale, creo que no hay nadie más Vale No sé La verdad es que no sé A lo mejor me encuentro un infraganti Y me pega un susto de mi vida El susto de mi vida No un susto de mi vida Vale Aquí ¿Esto qué es? What the fuck Una excavación Vale No hay nada Parece Parece que no Vale, pues parece que sí que tiene que haber algo ¿Sabes? Círculo A ver ¿Por aquí? No Es que por aquí no se puede ir Si no iría Por arriba Something Or something A lo mejor hay que subir por aquí Vale, sí Ok Más que Vale Vamos a ver Hay mucha agua Ojo Vale, ahí está Suri Estaba bebiendo Madre, madre La puntería que tiene que tener Para disparar Ahí ¿Sabes? Vale He visto gente moviéndose por ahí detrás Así que cuidado Porque seguramente empiece un nuevo tiroteo Cuidado Vale, aquí no hay nada Creo No, no hay nada Así que vamos a continuar Así que vamos a continuar A ver, ¿qué será Suri? Ok Creo Vamos A lo mejor No sé A lo mejor ha pasado Sí que es verdad que ha pasado alguien Pero no sé si es Un Suri O un malo Vale Vamos a continuar Y la verdad es que no sé por dónde Porque esto es bastante grande Por aquí Vale Pues no sé Por aquí Yo creo que es por aquí Hay que subir Cinemática Madre mía ¿No estabais en Francia? Os estamos rescatando ¿De qué? ¿No os habían capturado? ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendió una emboscada en el sató Era una trampa Pensamos que también nos habrían seguido Bueno, seguro que están aquí Sí, en serio Así que no estaría de más Poco ruido ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día sin contactar con vosotros Yo, es que tengo que recargar mi tarjeta ¿Tienes un teléfono de prepago? Pues sí Los contratos me parecen un timo ¿Qué? ¿Mi móvil no va? ¿Otra vez? Chicos, venga Dejemos esto No os imagináis lo que hemos descubierto Lo tengo todo aquí Oh, wow La red de espías de Isabel No solamente llegaba hasta aquí Además, todos ellos pertenecían A una sociedad secreta hermética El servicio secreto oculto La escuela de la noche El club del fuego infernal La orden del Alba Dorada Están relacionados Entonces John D Y Francis Walsingham Y Walter Raleigh Walsingham Todos estaban metidos A ellos solo les importaba el poder Controlar a los enemigos Con el espionaje El engaño Y el miedo Pero espera un momento Entonces Barlow y toda su gente Son la misma orden secreta Cuatrocientos años después Hostia ¿Podemos volver a lo nuestro, por favor? Sí, tenemos que ponernos en marcha Claro Aquí Mira Vale 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 Pues habrá que subir Según los personajes de este videojuego Vale Cuidado porque la música ha cambiado Y ya nos hemos encontrado a Cater y Chloe Lo sabía, lo sabía Lo sabía A baixo Eso, eso Esto va a acabar en tiroteo De la leche Si, no Lo habéis escuchado Talbot acabó con Sully y con Nathan Drake En Francia, si, claro Va flipado el tío Vale, por aquí no se puede subir, así que cuidado Vamos a pensar en una estrategia Vale, por aquí Vale Vale Me la he jugado bastante ahí, vale No me lo tengáis en cuenta Y cuidado, cuidado, cuidado Porque Estás cataplas Perfecto Vale Cuidado que viene uno Viene uno, viene uno, viene uno Vale Los tíos no se extrañan Si no ven a alguien Porque aquí había a alguien Resguardando Yo me extrañaría Ahí está Creo que me voy a venir aquí Vale Me la he jugado bastante Porque ya se iba a girar el otro Así que como digo Me la he jugado bastante Vale Pero cuidado Vale Esperaré a que ese se vaya Porque si no Me pillan Vale, perfecto Cuando se asome Estás cataplas A tomar por culo Vale Vale, vale, vale Lo tenemos Más o menos controlado Chicos Haría falta una cagada Muy grande Para que no Nos saliera esto bien Vale Creo que lo he liado Pero no Llego con ese Porque hay alguien aquí ¿Dónde está el El que está aquí? ¿What? Nos han pillado Vale Vale, ya está Solo quedaban dos Así que Well done Y ahora Este tío También La munición Vale Vamos a subir Por las escaleras Madre mía Cuántos escalones Puerta Puerta Charlie Échame una mano Charlie es Cater Este señor De aquí Tan sexy Vale Subimos La puerta Quiero decir Venga ya Vale Aquí hay Demasiada Munición Voy a pillar esto Y ya está Nada Toma por culo Hay demasiada munición Para que no haya nadie Me da muy mala espina Os lo digo ya Esto explota Voy a probar si explota No No explota Hostia Que susto What the fuck Pues si que explota Si que explota Coño What the fuck What the fuck ¿Veis eso? What the fuck Cater se ha subido ahí arriba ¿Qué cojones? ¿Qué bug ha sido ese? Míralo What the fuck What the fuck ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué cojones? What the fuck Por aquí arriba ¿Qué coño tío? Venga bug Y ahora está aquí ¿No? ¿Y Kroe? ¿Kroe? ¿Dónde está Kroe? Está aquí ¿Pero qué cojones? Se había subido ¿Qué cojones? Hostia Hostia Pero dejadme pasar Campeones Gracias Vale Cuidado Dicen ¿Sabes? Pero déjame bajar ¿Pero me quieres dejar bajar Pequeno hijo de puta? Vale Cuidado 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 Sube Kater Yo te acompaño Compañero Si claro Y a Kater no disparan ¿No? Porque es el puto amo No me jodas Bicho No me jodas En toda la jeta Coño ya Vale ¿Qué coño? Cuidado Vale What the fuck Vale 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 Crack Vale Hostia What the fuck Que puto susto Que puto susto Déjame salir de aquí Déjame salir de aquí Déjame salir No me la quieres jugar No me la quieres jugar Cuidado 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 Me recupero Voy a recargar ¿Me entras? Vale ya Vamos Let's go To the battle ¿Me están pegando aquí? ¿Dónde? Yo estoy aquí mirando ¿Sabes? Vale Se lo ha cargado El puto Zuri Está más envasado que yo O teniendo 20 años más Como dijo en el anterior capítulo Vale Cuidadín Cuidadón Que estos no son del montón Vale Pues habrá que subir Por aquí ¿Cómo? Hostia El susto No lo había visto O sea La escalera Vale Cuidado Cuidado Vale Tengo uno Lo hice LOL Relax I'm good Espérate Voy a bajar Baja 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 Compadre Gracias Pilla velocidad La música Ha cambiado Drásticamente En estos compases Del juego Vale Subimos Dios ¿Cuánto corre por la pared? Spiderman Vale Cuidado Ah vale Que están ahí Ahora Voy a estar cargando Corre Vale Bien Tú Te vas a ir Al puto suelo Baby No Que pengao No serás tú el más pengao del mundo No serás tú No serás tú Seguro que sí Así Haz ver ¿Sabes? Parezco Ruso Parezco la Zarevik Del Uncharted 2 En fin ¿Qué hago? ¿Qué cojones? ¿Qué hago, tío? Vamos a ver Concentration ¿En serio? ¿Desde aquí? Really needy Vamos a pilla velocidad Campeón Tú puedes Tú tienes poder En las piernas Para pillar velocidad Sube Vale, perfecto Corre Correo Vale Ahora voy a entrar ¿Dónde era? Ah, ahí arriba ¿En serio, tío? No lo mataba, tío Vale, ahora Vamos Corre, 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 corre ¿Vale? 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 Ahí está ahí Acá también Al suelo Al suelo tú también Caen como la espuma Bueno, se van como la espuma No sé cómo se ha dicho ¿Vale? Dejando en paz A lo mejor aquí no tengo que hacer esto Estoy columpiando Vale, sí que había que hacerlo Vale Subimos Seguramente habrá que subir otra vez Estoy en ello Vale, eso va a explotar Chao, Nick Vale, cuidado Bombita para él Vale, cuidado Creo que no hay nadie más Y no sé qué hay que hacer La verdad Por aquí No Ah, sí Hay un triángulo Que no es de coger Vale Madre mía What the fuck Vaya hostia me he pegado Venga, crack Sí, ya si eso me gana ¿Sabes? Madre, madre, madre Lo revienta Lo revienta Lo revienta Lo revienta Lo revienta Hop Jao Hop Jao 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 Venga, crack Hasta mañana Compadre Espérate que se levantará Dios Es que es enorme, tío Este hombre cuanto bien 57 metros, tío What the fuck 2 metros 20 por lo menos Lo sube Vale, no hay nadie ¿Está dentro del armario? Vamos, sí, tío Yo no quiero decir nada Pero está dentro del armario O sea Ha salido del armario En fin Bueno, aquí arriba No ha salido del armario Ha salido de una puerta Pero no Sí, nos daremos prisa, chicos ¿De acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil Vale, vamos a subir Cuidadín, cuidadón Que viene el revolcón Ni fotos Muy a la vista Ese símbolo Mira Ese símbolo Aparece Hostia Justo al lado de este Claro, la osa menor La estrella polar El único punto fijo En el cielo nocturno Y si seguimos eso Hasta el castillo Seguro que indica La entrada secreta ¿Puedo verlo? Sí, sí La verdad es que no sé Ver las constelaciones Del cielo De las estrellas Diario de Drake Tan, 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 tan Vale, es como un cuadrado Un cuadrado con Parece un espermatozo Vale ¿Cómo se usa la mira? Triángulo Eso es un normal Vale Vale Vale, ahora Tac, tac, tac Ahí está Ahora veamos Si podemos dar Con esa entrada Debería estar justo Debajo de la estrella polar Y ahora Bajamos Esto Tac, tac, tac Ahí está Eso es esconder Muy a la vista Sí, señor Chicos Ya, un minuto No puede ser tan simple ¿No crees? Nate Oh, fuck No, no No jodas Hay que correr Corre 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 No me digas Corre, corre Corre, 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 corre, corre No Fuck, shit And then ¿Qué demonios les pasa? Están destruyendo el lugar ¿Qué pasa? Allí Hay un cable Podemos cruzar por él Sube, sube, sube No podemos Que alguien coja el fusil ¿Qué fusil? ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el otro? Vale, está ahí ¡Estos tipos nunca se ríen! ¡Buah! Suerte que me he movido ¡No! ¡No! Vale Ahora este Headshot Vale, creo que él está ¡Oh, fuck! Vale, este Headshot Perfecto Vale, ahora sí Ahora sí que él está Vale Muevense Muevense Weiss Vamos Vamos ¡Bien! ¡Despejado! ¡Acabes! ¡Lol! Correr más, tío No jodas Venga Venga Ahora hay que hacer parkour No solo correr ¡Corre! Vale, vamos Perfecto ¡Oh! Venga Madre mía ¡Qué épico! ¡Dios! Vale Cuidado Roto Lo de arriba No creo Que tiren más Vale, estamos fuera ¿Estamos fuera? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Eh! Aquí abajo ¿Chicos? ¿Bien? ¡Sí! A ver cómo lo rodeamos Para reunirnos Perfecto Be careful Vale, cuidado ¿Por qué? Vale Es la torre ¿Qué pasa con Shul y Chloe? Están bien Mira, 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 mira Es aquí mismo Hay que investigarlo No, no creo que sea buena Y se ha ido Y se ha ido Vale Mejor no hacer ruido Vamos a ir bajando por aquí A este tío no ha visto nada Porque es un fucking ciego Yo lo habría visto seguro Cuidadín, cuidadón A lo mejor se me va la flapa Y mato a todos Vamos a coger No quería esta Quería esta Básicamente porque Tiene más potencia Y a ver Like it Podría haber matado Pero no quiero Porque si no va a haber Aquí Una masacre Vale Pues vamos a empezar la masacre ¿Por qué no? Vale Vale colegis Cuidado 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 no, jao jao, no, no, jao vale, ahora le he dado un taranuka más o menos más o menos, más o menos vale ahí me la ha jugado demasiado me la ha jugado demasiado fuck, vale cuidado Vale, ya no se empiezan atacando, en serio ¡Aaah! ¡Vale! ¡No tengo arma, tío! ¡Vale, muerto! Los hijos de puta, ¿cómo corren, eh? ¿Dónde vas tú? ¡Pow, pow, 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 pow! ¡Madre mía! ¡Le he reventado toda la jeta! ¡Le he reventado toda la jeta! ¡Puta, Nathan Drake! Vale, baja... ¡Vale, Mackay! Llevamos media hora de vídeo Y la verdad es que está siendo amazing, Spider-Man Vale, vamos, subimos Cuidado Vale, por las escaleras y vamos a por el símbolo Que está a los pies del castillo Es decir... ¡Vamos, por aquí! ¡Here! ¡Sí! ¡It's here! ¡Here! ¡Here! ¿Eso qué es? Dos símbolos ¿Vale? ¿Vienes, Cater? ¡Cater! ¡Cater, please! ¡Qué recesado! Vale A ver, no sé qué hay que hacer Hola, ¿qué tal? Este tío me saluda, ¿qué tal? Este tío sin cabeza Bueno, sin media cabeza La verdad es que no sé lo que hay que hacer Mejor hay que saltar para acá Maybe No sé qué hay que hacer, la verdad Sorry, but I don't know That English Inglés, ¿sabes? Como las ingres de... Let's go Me hacía ilusión explotarlo Vale A ver ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Me ayudáis en los comentarios o qué? ¿Lo dejaré para el próximo capítulo? ¿A este siguiente? No Vale Vamos a continuar Vamos a ver primero Pues ¿Cómo se hace esta fucking shit, nigga? ¿Por qué te caes? No me gusta que te caigas ¡No me gusta que te caigas! Vale, este señor Tiene pinta de que aquí Hay un triángulo Equilátero No me deja dar triángulo ¿Por qué no me deja dar triángulo? Quiero dar triángulo Vale Era una cinemática Se me arriesgó hasta aumentada, güey Son rechazados estos, sí Vale, vaya Hace mil años Esto no era un almacén No, 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 tío Algo se nos escapa Oye, espera, espera Las estatuas, ¿lo ves? Una mano arriba, otra abajo Sí ¿Ves? Arriba, abajo El mismo tema una y otra vez ¿Otra miguita de pan en el camino? Tiene toda la pinta Déjame otra vez la mía Sí, claro Gracias Sí, claro, cómo no Vale Vemos Vale, el símbolo este de abajo Este de Que está en papel incrustado Bueno, ya lo veis Lo hemos visto antes Así que vamos a ver Este de allí Oye Otra vez este símbolo Espera Si lo veis Sí, ahí Ahí está Lo he pillado antes Abajo Porque no me veía raro Y al final sí que ha sido Vale Un éxito Ahora a mirar algo ¿Qué haces? ¿Qué se ve? Es aquí arriba Me he caído, ¿vale? En verdad me he tirado Pero bueno Cosas que pasan Yo me he tirado porque pensé que Seguir la historia Era haciendo eso Vale Me tengo que posar aquí Mirando hacia allá Vale Ok Joder, qué pesados Pesadísimos Te lo juro Mierda ¿De dónde ha salido eso? Anda, eso Genial Mierda Vale Cuidado con el que baja Porque eso sí que nos pueden hacer Bastante Bueno, muchísimo daño No bastante Porque más Queda bien Cuidadón Que viene El Chico morón Que salga F-4 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 Vale, el 1 arriba, cuidado, cuidado, cuidado S-4 C-5 M-1 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 A ver... Eso es Zuri Eso es Zuri Intentar matar a nadie por ahora Zuri se los carga por nosotros No No Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado Vale Concentración TJ Ahí hay uno Vale, 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 vale Relax, 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 relax Relax, f***ing boobies Vale Muy bien, Zuri Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 no Vale Ya me había cagado, ¿eh? Pensaba que iba a morir ahí en un intento Aquí arriba Vale, sí que está Ahí arriba Vamos a intentar cargarnos, ¿no? Vale, perfecto Cuidado que vienen Bastante enfadados por ahí abajo ¿Dónde? Ahí Vale, muerto Queda uno, creo Me suena que queda uno Ahí No solo queda uno Vale, cuidado Cuidado que no solo queda uno Queda uno ahí Y ya habremos terminado Vamos a movernos Hostia, hostia, hostia Vale, vamos a movernos Vale Coge Coge, vale Vale, vale Vale, vale Coge Coge, que digo Vale, ya está Ahí Llegaremos a los pilares desde esa torre Vale, cuidado Vamos a pillar toda la munición posible ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 40 minutos de vídeo Que la verdad es que se me han hecho bastante cortitos Sí ¿Verdad? Ok Cogemos toda la munición posible Y vamos a subir Hacia los pilares que decía Nuestro amigo Charlie Gutter Venga Vale Tenemos que alcanzarlos ¿Qué lento eres, hijo mío? Vamos Sube Gracias Ya Vale ¿Dónde están los pilares? Están aquí No, tío ¿Me dejas moverme? Cago en Dios Vale Aquí están los pilares De la muerte Vale 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 La cripta debería estar por aquí Bueno ¿Qué tiene que decir Loren sobre eso? Nada Solo llegó hasta aquí ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente Dos pilares marcan una puerta Genial ¿Cuáles? ¿Y una puerta a dónde? Pues Otro reino Un lugar sagrado Un centro de iniciación Vaya Suena muy divertido Mmm Quizá A la vuelta de la esquina Sí, claro Vale Vale Cinemática Ojo Es cáter Es Como se va Talbot Ala La han pinchado La han anestesiado ¿Qué coño? Bien Dame el diario ¿Qué coño? ¿Qué coño? No te fíes de Drake ¿Dónde está Charlie? Vete a saber No, 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 no Mierda Se ha ido ¿Cómo es posible? Eh, Charlie ¿Estás bien? El lugar como Como rogado, ¿no? Hipnotizado ¿Qué coño? No, no, no Mierda Tranquilo, Charlie Mírame Aquí Tenemos que marchar No me toques ¿What? Nadie te está tocando Charlie ¿Qué diablos de mi Ese dardo? Se te está pelando la cara Fuera lo que fuera Le ha colocado mucho Charlie Escucha Eh, ¿qué te pasa? ¡Estáos fuera! No vais a llevarme Nadie quiere llevarte A ninguna parte Aunque Tienes que estar con nosotros ¿Vale? ¿Sí? El suelo se funde No podemos quedarnos Vámonos Nuestra esperanza Es dar con la entrada A la cripta No sé ¿Tenían alguna idea? Bueno, Charlie Sí que sabía algo Pero no sé qué La varita Del mago Dios mío Sin su diario No podemos encontrar Harry Potter Déjame pensar Oye El griego Hermes Que significa Pilar Ya conocemos esa parte Los siete pilares De la sabiduría Entre la misericordia Y la severidad Espera Espera Lo hemos entendido mal No es el espacio Entre los pilares Es el pilar central Equilibrio ¿Qué? Estaba en el libro De Charlie El pilar del equilibrio Que hay entre los dos extremos Claro, porque este tiene la luna Este tiene círculo Y aquí hay El círculo y la luna El camino del medio Este tiene el triángulo hacia abajo Y este hacia arriba Y este tiene los dos Ok Pues habrá que tocar algo ahí Ahí está Ahí está Recordemos que Charlie Tiene claustrofobia Así que será un problema Para él Hacer eso Y bueno chicos Nos vamos a ir dejando por aquí Gracias por el vídeo Comentadnos Comentadnos Suscribidos A mi canal Si no estás Dale like Si te ha gustado Lo deciré Lo suficientemente Bastante No te ha gustado Este primer capítulo De esta semana El lunes De Uncharted Un próximo capítulo Veremos a ver Que pasa con Con Cater Y tal Pero parece Que está bastante mal La cosa Y pues nada Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Adiós No te ha gustado No te ha gustado Gracias.